No me pregunten cómo era conocido, no me pregunten cómo era conocido Ay, no me pregunten cómo era conocido Sería sorprendida de todo lo que había, de todas mis noches y mis fantasías Sería sorprendida de todo lo que había, de todas mis noches y mis fantasías Sería sorprendida de todo lo que había, de todas mis noches y mis fantasías Sería sorprendida de todo lo que había, de todas mis noches y mis fantasías Sería sorprendida de todo lo que había, de todas mis noches ochoמים